¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Después de que Tini aclarara que efectivamente estaba enamorada de Rodrigo de Paul, fue su padre Alejandro Stoessel quien confesó si le agrada que su hija esté enamorada del futbolista y si le cae bien su nuevo yerno. Por eso hoy te presentamos Padre de Tini, confiesa si su hija está enamorada y si aprueba su relación con Rodrigo de Paul. A su llegada a Ecuador, Tini fue abordada por las cámaras de boca en boca, en donde le mencionaron que la veían de lo más enamorada de Rodrigo de Paul, haciendo referencia a su polémica entrevista con Lizardo en la que solo expresó que palabra cuando fue cuestionada acerca de si estaba enamorada, por lo que Tini aprovechó la oportunidad para aclarar la situación asegurando que se ha caído ante los encantos de Rodrigo. Sí, sí, estoy re, pero bueno, qué sé yo, para mí no había sido tan grave. Y sí, sí, estoy enamorada para la tranquilidad de toda la gente. Sí, 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 estoy re, pero bueno, qué sé yo, para mí no había sido tan grave y sí, 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 estoy enamorada para la tranquilidad de toda la gente. Aseguró Tini. Tras esto, la reportera cuestionó al padre de Tini acerca de si no le molesta que su hija esté enamorada. Y el papá es celoso o no es celoso cuando la nena está enamorada. Cuestiona la chica a lo que Alejandro Stoessel destacó que lo único que le importa es que su hija esté contenta. No, 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 yo estoy contento cuando ella está feliz y ahora que la veo enamorada, más. Dijo con una gran sonrisa Alejandro provocando la risa de Tini. No, no, yo estoy contento cuando ella está feliz. Ay, que me mató con esa respuesta. Y ahora que la veo enamorada, más. Pero las preguntas no terminaron ahí. ¿Usted está de acuerdo con el yerno? Cuestiona a la chica a lo que el productor respondió, absolutamente de acuerdo, sí. Y respecto a si toda la familia está feliz de que unan la música con el fútbol, Tini aseguró que todos son fans del fútbol. Papá es recontra futbolero. A mí me gusta mucho el mundial. Bueno, para todos los argentinos el mundial es como un momento de familia, de amigos. Papá es recontra futbolero. A mí me gusta mucho el mundial, ¿viste? Bueno, para los argentinos el mundial es como... es un momento de eso. Dijo la cantante antes de ser cuestionada acerca de si acompañarán a Rodrigo a Catar. No sé, veremos. Comentó Tini, por lo que su padre agrega. Sí, vamos a ir a Catar. Vamos a ir con el equipo. Por lo que la cantante, muy sorprendida, contesta. Sí, mira vos. No sé, veremos. Sí, vamos a ir a Catar. ¿Cómo? Sí. Vamos a ir. Así que parece ser que toda la familia Estuicela prueba la relación de Tini y Rodrigo. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.